Primer RAM del día, pa Primera de silla Voy para B, uno que mire Desde A y uno desde B Bueno, miro yo en Mille entonces, porque creo que no va a negar El de RAM para ahora mismo, que me saque No, bueno, el de RAM para mi no me contengo, ¿no? Brinquea, 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 brinquea Bomba, bomba, bomba Digo, A sí, no, sí, A Dos A, tres A, venga nada, roten, roten Venga, 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 roten, amigo Roten por bien Buenísima, bien, bien Está rotando, capaz, amigo, raro, no entran Rotar, ni siquiera, rota, amigo Está rotando, sí, roten, para mí que sí No sé, no, no, pará, gente, mid Ok, fíjate Quedate vos ahí, Garen Miro a mid, miro a mid yo Plantó, envío, ¿dónde? Garen, ¿qué pasó, boludo, Garen? Pues no había nada de B cuando vine y te decía a ver a mí Pero en ese, te agarraron el timing y entraron B Uno le va a venir por rampa Venga, no sé quién seas, pero mira rampa La casita a la derecha Después sale amigo, después Buenísimo amigo, la ganamos Caramba, pasó, buenísimo, bien, 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 así Garen, reglaste el side, Garen, boludo Esto si la derrota, es decir, la planta no van a saber defender la bomba igual Garen, reglaste el side, amigo, pero no pasa nada Ah, pero solo era uno No puedo ver MIR, no puedo ver MIR y side al mismo tiempo Bueno, chill, chill ¿Cómo que no? Tuqui Ya, y se está dándose nada, yo estaba solo que Y bueno, después Pero eso, pero cállate que estábamos, el grupo Era de chill, era de chill, amigo Tenía dos monitores, bro De esos PC y que no se puede Dos, dos A, dos A Miro MIR yo Tres A No, si puede agarrar para atrás No, me falkeó, le juego con la Si falkeó, no, está re atrás No, 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 vino Eh, trocas, trae al GPEX Tira un flash, no ve nada Flasheon, ah, flasheon, ah, flasheon Entraron Entraron Pasó triple, bro Buenísima Está en el side Amigo, que pega esquipe, boludo Amigo Tené, tené clip para Highlight Buena, buena esquipe A ver, bien, bien, bien Estaba bien, amigo Oiga, está muriendo Tuki La misma, boludo Seamos con la misma La familia de Dripi Capaz que está bien Gente, ah, como que no pasó eso Como que no lo vieron Laguna, no pasó nada No pasó nada Gente, acá no pasó nada, boludo Para nada, reíte un cargador entero Buena Acá zapá Bomba acá, bomba acá, bomba acá Ah, ah, vengan, roten, roten Aguantamos acá con la bomba Roten, roten Si, está acá, na La tengo yo, amigo Aguantemos acá Ahí está, buena, amigo A ver Tuki Estamos bien, pa Estamos bien A ver, creo que van a Tuki Tuki Sano No sé, amigo Están haciendo la misma, tal Baby, rotamos, rotamos Porque van a rushar, baby, dale Ronde ya, amigo Cuidado con medio, eh ¿Qué pasó que se guste? Sí, capaz se gustean Ahí va, mi caseta Ya, no, no, no Bien, buenísimo Bomba Bomba, pues En serio Se gusteaba No, uno mid Uno por mid viene Uno por Por la rampa Por la rampa Cali, uno por la rampa Cuidado Me la repuso Me la repuso, amigo Cicla, mira ahí Tranquil, amigo Se me roto Por la duda Está ahí Siga ahí, dripping Siga ahí, dripping Ahí está, buenísimo Está Todo muy bien, amigo Ahí no, acá Uno que sentió para atrás Ahí no sé dónde está ¿Tiene bomba o no? No veo Ni idea Creo que sí Alto, está Te puso el crack, amigo Me la repuso Ay, judío No, si va justo el lobby NT, judío NT, me pasó También me pasó Se te la dio Se te la dio No, 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 será que te diste Eh, me dropean algo Ustedes No tengo economía ¿Lo tenés de dropear o no? Gracias, me dropeo Esquipe, un campo Ah, ok Que peda judío A mí, impresionante Que pedido ¿Vieron? Bambe otra vez Cali, cali Bambe, bambe Uno enrogeó Bueno Buena Buenísima Bueno Al TK de Cera no toman asistencias Hijo de puta Detonen, detonen Buena Ustedes cómenle yo Le cómenle Pájolos Está acá, está acá, está acá No NT, amigo Eh, linda ACA JP, boludo Cotizá Es tuya esta, ¿no? Amigo Algo viste Terminada ACA Sete Baneado Tuki Ya está, no pico más Casi lo mato Uno mid, uno mid Encima Uno mid Cuidado Creo que viene Hay mucha gente Si, bomba Bomba, bomba Roten, roten Buena Uno mid, uno mid Buena No, no, no Si el último está Laguna Creo Uy, estoy fallo Eh, el último Ah, como Mirá, jalo FPS, boludo La puta madre Está acá Nada Lóndido Saca, saca Saca Que jeje, boludo Estaba muy bien Estamos muy bien Amigo Dale Sigamos con la misma No te has salido Tuki Tuki No, esa Ya está No rugeo Porque la tire mal Che, si me voy a los puntos Igual Siga, amigo Tranqui Muerte ¿Dónde veo? Es B, es B Roten, amigo Roten Bomba, bomba Bomba No sé Pero a mí Que te traía bien No, la puta madre Teca Le pegué yo Después te traía uno medio SLSP Le pegué en los huevos Amigo Tapa Uy, detonado La puta madre Me están quitando Todas las kills Jajaja Gustea, gustea, gustea Estará por acá, ¿no? Acá Uy, me lo recogí, boludo Amigo, me quitaron Todas las kills El teca Me quito dos helados Me quito otra Evo, amigo Alta partida Evo, dale Si vamos, sí, que sea una buena partida Para YouTube Si quieren saludos, gente Estamos muy bien Sí, boludo Ya van a ver si te he robado la kill Sí, no Esta es como la cuarta vez Que te robas una kill Bueno, nada que ver Tuki Tuki No, esa flash de mierda ¿Por qué trolleó? Te pegué en los huevos, amigo Pobrecito ¿Cómo me está matando a huevos? ¿Qué en los huevos? Mucho En todas las pingas El mufa No, no le voy a mufar, espero Gente, cuidado con la mufa Ten cuidado porque la mufé ya El placer o no Uno solo Uno A Uno A Gente, yo no la perdí Mi culpa Porque la mufé Hostia Hay uno por acá Escuchó uno por acá Uno mid, uno mid Lo escuchó por acá, amigo ¿Me gusteás? Ahí está, le pegué ¿Viste? Le pegué Se fue, se fue Se fue No, uno mid, uno mid Buena Estamos bien, estamos bien, amigo Lo último dos B Dos Quedan dos, sí, bueno Capaz están en B, no sé Pero están en B o bien Sí, están en B seguro, amigo Ah, a ver Yo ya comí Sí, porque en A ya comió, boludo No sé, igual Estaba acá es un cacho Pero se fue para atrás Yo me quedaba por si acaso, boludo Ok, buena Está por mí Buen pa Buenísimo Ah, bien Bien ahí, amigo Buena Tuki Tuki Dale, la última Cogido Mi buen amigo Y está el hinchado Que te quiere Vamos, gente Se pico Uy, ese humo de mierda Que lo tiró Esquipe Ve, ok, voy Capaz, capaz, rugean ahora Capaz, rugean, ¿no? Roten, roten, roten Estos van a rugear para mí Buena Sí, bambé, bambé Flasheo, flasheo Flasheo Ahí, se me fue el aim Buena Me pegué el headshot, igual Increíble Uy, está por mí Jeje, boludo Jeje, boludo Adiós, copter, amigo Adiós, copter ¿Qué pegan los pibos, boludo? Ah, no, es un pibro, amigo No pasa nada Eww, escuchen Escuchen, escuchen la cal Vamos, ve, yo planto Trae la caja Que se planta re fácil Ahí, amigo Y la ganamos Planto de una Entramos todo de una ¿Ya plantaste ahí bien? Sí, planto siempre, amigo Confío, confío Ok No, nada más pregunto Porque el pixa A veces a veces A uno no le saben bien Sí, lo sé, amigo Tranquilo Bueno, lo veo, ¿no? Dale, vamos full B Full B Ok, vamos a ir B Tiren de estos Al menos dos de estos Rebustadas Donde está la rampa Dale Sí, se pueden tirar la rampa también Yo planto una ahora, amigo Flasheo, sal, ahí va Flasheo Planto, planto Planto Amigo, no puedo plantar Amigo, no me dejas plantar ¿Por qué? ¿Qué dices para...? Amigo, te juro que estoy plantando Ya fue, boludo Ya fue, boludo Amigo, está plantando ¿Por qué? Lo manté Trollé el 10-0, boludo Pero planto siempre Justo cuando juego con Gary No me sale, amigo Lo hago siempre, boludo Amigo, te juro que no me dejaba Lo hago siempre Si lo hacemos siempre Que jugamos este mapa de mío Como trolea Como trolea Como trolea Amigo, la planto siempre Literal, la planto siempre Bueno, tiene la cara Bueno, can you Bueno, vamos a descontar Ahora hicimos eco, ¿no? Trollé el 10-0, boludo Así le da un poco de diversión A la partida ¿Por qué? ¿Por qué he echado al culo de Gary? No sé, boludo Me metió presión, me metió presión Me metió presión, boludo ¿Qué es tu culpa de Gary? Cada uno me lo ochenta y cuatro Pone mi y seis Planto una, planto Ahora sí Entra, sí, Diego Entra, entra, dale No hay nadie acá, no hay nadie Aguantamos, dale Hacemos el cosi Juego bien, dale Bien, bien, bien Vienen por escalera, escalera Está acá, está acá Le pegué, le pegué Está tocado Buena Uno al side, ¿no? Sí Entra al side Entra al side Uy, ¿qué le puso? ¡Ay, jodido! ¡No, jodido! Aguantá, aguantá Juego en el tiempo Menos cuarenta y seis La ganaste, amigo, la ganaste So buenísimo So buenísimo Bien, bien, boludo, bien Bien, amigo, la ganamos Trollé yo una ronda Pero bien ahí El peor es también el perfecto Disculpa, le gustí, boludo Amigo, te juro que no sé Por qué no podía plantar Que tendría que haber agachado God, una banda de puntos Ah, amigo, una banda de puntos Uy, subió a Champions Bueno, gente, saluden a YouTube Hola, YouTube, saluden A ver si subo a Champions Ahora que falta poquito El mufa Lo peor es que soy un mufa de mierda Dije, ya está, ganamos Así que bueno, gente Espero que les haya gustado, boludo No se olviden de dejar su like Compartir más y una banda, boludo Y como siempre en el final Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!